Ya, a punto de entrar al teleférico estamos con la chuflaña de deportistas, Juan Portillos, M. El Chor, que le vas a enviar a los chicos preparados. ¿Me traen la cámara y fotos todos? Sí, porque no tenía yo. Ahora, ¿es como ha pagado todo, Hernán? Sí, Hernán. ¿Todo lo miraste un tren dado? Me he peñado a subir. Listo, en instante vamos a subir con la chuflaña de deportistas a pasarla genial y que teleférico aquí en el pobre azúcar. Listo, en instante vamos a subir. Listo, en instante vamos a subir. Listo, en instante vamos a subir. ¿Qué sentimientos te causan estar acá? Ahorita que estaba ahí parado, estaba mirando el Cristo, la verdad que estaba haciendo una como mencionó, de que me he propuesto ganar los Juegos Panamericanos del 2019 y romper el récord y después tengo que volver aquí y decir que lo cumplido, ¿no? Qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Chicos, ¿qué ha sido lo más difícil en sus carreras? Y que ahora ven y dicen, bueno, vale la pena. ¿Qué ha sido lo más difíciles? Bueno, no cumplí mis objetivos. Eso ha sido difícil cuando no te ha pasado, pero igual estás con todas las ganas de cumplirlos. Por supuesto, yo creo que un tropiezo, un poco de tropiezo que se presenta en el camino es lo mejor, eso se aprende y se te presentan los retos, los objetivos, los objetivos. ¿Cuáles son tus nuevos objetivos, Juan? Nada, volver a la próxima Olimpiada, empezar con calma y sobre todo lima 2.19, ¿no? Es lo que apunto, creo que apelando puedo llegar a la cima, ¿no? Chicos, les queremos agradecer. La verdad que ustedes tres en estos momentos están representando a todos los deportistas peruanos que han competido en estos Juegos Olímpicos. Y si bien es cierto, ustedes cuando consiguen un logro deportivo se sienten en la cima, en el éxito. Y nosotros no tenemos esa posibilidad. Bueno, estando acá nos sentimos en la cima. Y cuando ustedes compiten, también sus triunfos son nuestros. Porque, no solamente porque son peruanos, sino porque los queremos mucho y sabemos el sacrificio que les cuesta estar y llegar a donde están. Y valoramos mucho cómo se rompen el alma día a día. Así que, nada chicos, estamos orgullosos de ustedes. La gente de SME los adora, al igual que todo el Perú. Así que, nada, es una muestra de cariño de las tantas que se merecen. Así que, gracias por todo, chicos. Muchas gracias. Gracias.